Hoy conversamos con quien fuera parlamentaria por 16 años. Hoy en la ciudad, Carolina Goich habló acerca de la situación actual política de nuestro país. No hay una respuesta a los ciudadanos. La constitución es un rayado de cancha, pero no va a resolver ese acuerdo que se necesita en el parlamento. Y mi temor es que sigamos todavía en una discusión abierta respecto al texto constituyente y no concentremos las fuerzas, efectivamente, para avanzar en los temas que los ciudadanos hoy día necesitan. Pero en el matinal, una mañana en familia, la exdiputada y senadora por Magallanes expresó que la propuesta de nueva constitución no afectará los derechos de las mujeres. Yo creo que ahí hay que hacer un análisis con los textos sobre la mesa. Y creo que en la propuesta de nueva constitución, aunque no es todo lo que a uno le gustaría, si hay cosas que quedan incorporadas y que tienen que ver con el cuidado, tienen que ver con este principio de igualdad de remuneraciones. A mí me da un poquito de pena a veces ver cómo en el debate se genera mucha desinformación. Porque cuando uno compara la constitución actual, que es la constitución del 80 con sus modificaciones y esta propuesta, hay avances sustantivos para las mujeres en materia constitucional. Una de las decisiones que tuvo un costo político y que asumió Carolina Goich fue la negativa de los retiros de los fondos de pensiones. He podido conversar con mucha gente durante este año, con gente que me encuentro incluso en la calle. Y es muy bonito, como dicen, sí, nos enojamos con usted en ese momento, pero usted tenía razón. Vimos una nota hace poco de cómo ha afectado a las pensiones, los retiros. Después vivimos una inflación muy dura que no habíamos conocido en el país y que ha golpeado a toda la familia. Si es que hubiéramos seguido por la vía de los retiros, hubiera sido muy distinta la realidad de la economía de nuestro país. Actualmente la ex parlamentaria está radicada en Santiago, el lugar en donde trabaja en la Pontificia Universidad Católica. Mira, estoy muy contenta. Ha sido también este un espacio para poder dedicarle más tiempo a mi familia. Lo que más me gusta es el trabajo en terreno. De hecho, lo sigo haciendo desde el espacio académico ahora y en el trabajo con muchas fundaciones. Asumí la dirección ejecutiva del Foro Nacional del Cáncer y desde ahí continuamos con el trabajo en cáncer y sobre todo el fortalecimiento de las organizaciones de pacientes. Carolina Goycho por estos días está realizando charlas para la Fundación Todas, que ella preside. Estará en un conversatorio con Cecilia Cárdenas, Andrea Pimcevich y Antonieta Llarzo, conversando del liderazgo femenino.